Somos y solicitados con la eco del paisaje Y suena De oro para ti Para ti, para ti siempre Y suena A los plebes A los plebes Arriba camarada No se me aburren por ahí Vayan por otra caja muchachos Ya no hay otra caja Vayan ahí Acá sí El cuchillo Eso, ven bailando Plebes Para las rubias Amigos cantineros Otra caja de chenas por aquí Y un agua para el pasto Ajá Quiere bailar El carnaval También los hombres Concento a estar Pa' ir a la playa Y a quitar La riqui ciudad Concento a estar Mujeres bailan El carnaval También los hombres Concento a estar Pa' ir a la playa Y a quitar Concento a estar Concento a estar Concento a estar En el segundo El pecado Concento a estar Del mundo El riquito En vivo De la grande Sólo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacala, sacala, saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Sacala, sacala, saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Sacala, sacala, saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Sacala, sacala, 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 saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Sacala, sacala, 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 saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Sacala, sacala, 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 saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Saca la botella que me quiero aborrachar! ¡Saca la botella que me quiero aborrachar! ¡Saca la botella que me quiero abrachar! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! Así se baila, así se goza Te ves por lo que tiras que sin la borrachera Hoy lo tengo en nuestra parte, esa cosita voy a ir a mí Para desamlar, les meto en whatsapp Os haremos tus yani ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro, tres! que es un amante, que pudiera con defensa de belleza, porque no tienes un hombre sagrado, admirando a todos un grande viento, de los contentos de ti, pita mía, que en mi mente te dejó a tu plan, y siempre estoy confiando, consciente, que en mi caso me acaban querido. San Miguel, tu nombre es consagrado, y por eso he derramado, esa médica devoción. San Miguel, la tierra de la manzana, donde hay mujeres hermosas, que adornan a ese vergel. San Miguel, la tierra de la manzana, donde hay mujeres hermosas, para tener un hombre sagrado, admirando a todos un gran viento, y el proceso de ti, pita mía, que en mi caso te dejó a tu plan, pero en mi caso me acaban querido. Y yo sufro por este roncente, a mi topo, mi capa, de ahí Tú no te escuchas raro, y por eso he derramado Toma esa mi devoción La tierra de la manzana, donde hay mujeres hermosas Que adorban a ese vergen ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡El sueldo de Ana Paola! ¡Arriba, arriba! ¡Ese ánimo! ¡Ey! 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 ¡Eso mi gris! Tu nombre es consagrado, y por eso he derramado Todo es a mi devoción Toma esa mi gris, la tierra de la manzana Donde hay mujeres hermosas, que adorban a ese vergen ¡Vamos! 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 Tu nombre es consagrado, y por eso he derramado Toma esa mi devoción Tú no te escuchas raro, la tierra de la manzana Donde hay mujeres hermosas, que adorban a ese bebé Música Al calor de la cumbia, he mirado con su voz, de mi lado estaba, a la orilla del mar, entre caña y espelda, y el que entiende será, el momento se obtiene, Que no me ira con su voz, de mi lado estaba, a la orilla del mar, entre caña y espelda, y el que entiende será, el momento se obtiene, del mar, en cuadrilla del rocín. Caminando en la cumbia, me busqué muy silencio, cuantas notas te fuiste, y no sé dónde estás, y entrete a las cumbias, yo te busqué insistente, porque se ven comparte, y de mí no te irás. Yo me iría haciendo pasar, usted nunca me dice a mí, yo me iría haciendo pasar, usted nunca me dice a mí. Nunca y en tu me habría del mar, por ella me conocí Que un día llego a pasar, pero nunca me dejé a mí Nunca y en tu me habría del mar, por ella me conocí Nunca y en tu me habría del mar, por ella me conocí a través de la azule para Vicky el segundo homenaje al maestro Fidel Fidel me quedé sin gasolina a las 11 de la mañana me quedé sin gasolina ya vamos a ir a mediante sentidos allá en San Francisco para aquí a la familia Ortiz Cristal los amigos de los encuentros que se encuentran allá en la región americana y para Alex Santiago que loco en él es allá en la región americana se mueve con Blasiano se mueve con Blasiano claro que sí por el sentimiento compadrito señor el corrido el amigo Jorge Diego de León allá loco en la región que recuerdos para los puenteros ahí la pinza también bienvenido los pueritos salen ahí salen ahí son los pueritos que se encuentran ¡Sentimiento de la Revitosa! ¡Y arriba las mujeres! Ahí con la bomba de bala ¡Eso! ¡Los toritos! ¡Los Toritos! ¡Los nieve los pinos! ¡Tengo los mojones! ¡Selén para... ¡El pobre Angelito! ¡لام de mis Projector! ¡Selén para Castro! ¡Y una voltecita, Toritos! ¡Uas vuelves! ¡Volves no vuelves! ¡Volves no vuelves! ¡Has vuelves! ¡Qué bonito, qué bonito! Ponemos cuateros Para dar su chiquito de fiesta El domingo del zaracho Con el colar es ahí también El profe Una tardecita ya casi noche también ¡Saludos, cordial! ¡Tené bonito, Neíto! ¡Viva el cariño! Este corrido le encantó A un gran amigo de corazón Mi amigo Jorge Diego de Dios Orgullo de Chile el segundo Él es de San Andrés a Cabajol Y agradece a toda gente Que colaboran en la fiesta de Apóstol San Lucas de Chinatón Saludazos Amigos de Chile el segundo Y Chinatón De San Andrés a Cabajol Tierra de Jorge Diego de Dios Desde el estado de Providen No se olvida su tierra natal La riquidosa le encantará En este corrido Sentimental Sentimental ¡IVIEN zn хочу! ¡Viva el cariño! ¡Y LÓGULO! ¡Viva el cariño! 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 Amigos de piedras negras, saludos pañales también, se va complaciendo, se va complaciendo y recordando, se pone el sentimiento, la riqueza en vivo. Saludos para mi hermano Liceo Palach, saludos con leales a Iade, enseño Santa Rosa, Chacayaxo, Rolá, saludos con leales, siempre en sintonía. Saludos para mi hermano Liceo Palach, saludos con leales, siempre en sintonía. Saludos para mi hermano Liceo Palach, saludos con leales, siempre en sintonía. Saludos para mi hermano Liceo Palach, saludos con leales, siempre en sintonía. Con mi compadre Machete 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 A caballito de mano, a caballito de mano Y su alemana se lo echaron de a montón En la habitada soy borracho y soy buen callo Cuando la bala atravesó su corazón Palomita blanca, hasta donde estrés princesa Una palomita que tenía su nido En buber de naranjo Lo dejó solito porque su palomo Lo estaba engañando Con esa paloma sentíamos iguales Los mismos pesares Como en lágrima mía y lágrima de ella Llenamos los mares Ahí va a lo mirar ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti tenía otro palomo A mí me dio mi querer Para el chorrito de Mari Castro ¡Saludos! ¡Ay palomita! Para el chorrito de Ana Paola ¡Y eso arriba, Ana Paola! ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Como le vamos a hacer! ¡Pase adelante, doctorito! ¡El pobre angelito! ¡Eso! si a ti te dio tu palo a mí me dio Miguel una mañana triste y enviosa a una gordita yo conocí una mañana triste y enviosa a una joven yo conocí en su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín como te llamas linda morena con toda el alma le pregunté que linda tienes toda tu cara tu hermoso cuerpo déjame ver soy flor de raro soy flor de raro le digo a mis padres cuando les hables yo te amaré soy flor del río quien me ha pedido porque por nombre me llaman y no te llamas yo te llamas a mi amor yo te llamas yo te llamas a mi amor yo te llamas el amor Amores fracasados 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 Pero tú no lo que hiciste, eso sí me lo vio No le digas a nadie que me ama en la vida Huerto de ese secreto, por el bien de los dos Que no sepan la mente de un amor fracasado Que no sepan la mente que lloramos flotos A mí te canto mi canción, canto los amores fracasados Que no sepan la mente Eso Y cómo se baila el show acá, para dar algo chiquito Hey, 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 hey Con los dos, para Severo Ramos ¿Sabes que soy Natalio? Y en su verga Eso, ¿sabes Natalio? Ya ven el grito de Natalio también ¡Espera! Eso ¡Bailando, bailando nuestra música! Saludos de los hermanos Sentai y familia Rayano Yerzi Saludos hoy para Ángela Mandanico Para Marta Chipi Para Wendy Chipi Saludos muy especial para la imparable Elena Rojas Saludos muy especial para la imparable Elena Rojas Saludos muy especial para mi sobran amigo Víctor Tuy Salud Millón Para Manuá Ramírez también La imparable Daniel Tuy Para Julio Chial Para los amigos Luis Chial Para la imparable Brenda Azucena Luarca Saludos para el canal para cada uno de ustedes A pasarla bonito Siempre con la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Saludos muy especial para la música de Riquito Saigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.